Buenas tardes, nos encontramos con el primer revés en la huerta. Resulta que las lechugas, que son estas que tenemos aquí en primer plano, están siendo atacadas vorazmente, bestialmente, por animalitos, que suponemos que son las babosas y los caracoles, y bueno, este tipo de animalitos. Entonces, pues, hay algunas plántulas que son las que planté la semana pasada, al final de la semana pasada, que están totalmente destrozadas, como se puede bien apreciar aquí. También las berenjenas, las hojas de las berenjenas, también están bastante tocadas, pero principalmente las lechugas. Para ello, pues, vamos, para combatirlo, vamos a poner, hemos puesto unos recipientes que vamos a llenar de cerveza, que es algo que les vuelve locas. Entonces, a las babosas y a los caracoles, principalmente a los caracoles. Entonces, para ello, pues, he dispuesto aquí unas botellas de plástico, las he cortado y vamos a llenarlas de cerveza para que esta noche, cuando aparezcan los dichosos animalitos estos, pues, bueno, pues, acudan a la cerveza y dejen tranquilas a mis plantitas. Vamos a ver si da resultado este pequeño truquillo.